El partido despedida, en este caso mis amigos y la gente del club hace más de un año que quería hacerme un homenaje y demás y bueno, yo le dije, si quieren lo hacemos, yo invito a mis amigos del fútbol, compañeros así que lo habíamos programado para el 15 de diciembre y ya este domingo así que con muchos preparativos ya tenemos prácticamente todo listo como para, ojalá que nos toque un día lindo para poder disfrutarlo Pablo Ledesma, Flaco Schiavi, Cángeles, Trípody, que supimos estar en Inferiores juntos después ya es Boca Juniors, algunos de ellos también, como Carreño, Pinto, Matías Donet, Facundo Bombín, Esteban Herrera un montón de los chicos, Franco Oñel que también, bueno, no es de otro, pero también nos une una relación familiar y bueno, mucho, la verdad que contento, más o menos entre unos 20 o 25 creo que van a estar viniendo y la idea era esa, de mi parte poder ofrecer a la gente un evento, un espectáculo que es difícil traer jugadores de primera división y que puedan venir a Kenumá donde yo empecé jugando a los 8 años, me tenía una ilusión grande en poder terminar jugando en mi pueblo y bueno, mi gente, toda la gente de Kenumá, muy ilusionada en poder recibirlos, poder agasajarlos y también, obviamente, estamos esperando mucha gente de la zona así que también están invitados para el 15 a las 6 de la tarde, poder estar disfrutando del partido volví a Kenumá, terminando el fútbol profesional en Boca no me lo permitía una lesión en la rodilla, poder seguir profesionalmente así que volví a mi pueblo, donde tenía ganas de volver, de estar, ya que no jugaba profesionalmente disfrutar un poco de mi familia, de mis amigos, que es lo que sigo haciendo y bueno, empecé a hacer el curso de técnico en Santa Rosa, de técnico de fútbol que me recibí, ya terminamos este año y el año pasado jugué y trabajé en Argentino de Tres Lomas empecé a trabajar con los chicos y antes que cierre el libro de pase me fiché para poder jugar algunos partidos así que empecé a jugar en la sexta fecha hasta el final jugué todos los demás partidos y simultáneamente habíamos empezado en Kenumá con el fútbol, con la escuelita y haciendo algunos amistosos, entre ellos la gente, amigos de Villa Masa que ellos tampoco participaban en una liga así y le buscamos la vuelta para unirnos y para poder participar en la liga de Tres Lomas y este año lo hicimos con las inferiores y con los mayores también así que es un proyecto lindo que empezamos el año pasado y que ya estamos hablando para continuarlo el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!